¡Vamos! ¡Arriba! Programa número 6, grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Periodistas de Tenis. O Tenis por Periodista, como quieran. Es exactamente lo mismo. Hoy decidimos, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, en elegir un partido único y irrepetible. La final de Roland Garros 2004. Teníamos una duda, no sabíamos si elegir el del sábado, Miskina de Menteba o Gaudio. Al final dijimos, no, vamos a invitarlo a Prozdozimi, a Alejandro, para que hable también con nosotros y charle y saquemos conclusiones de aquel partido. Ya pasaron 16 años y además escribió un libro que todos leímos y que aconsejamos. La final. Si me perdonan, lo voy a saludar primero a Alejandro. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Chiche. Hola, amigos. ¿Cómo andan? Hola, hola. Muchas gracias por estar aquí. Hola. Buenísimo. Buenísimo reencontrarnos en situaciones como esta. Alejandro, pasaron 16 años. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Más allá de todo lo que pudimos leer en el libro y de conocer cosas que, evidentemente, en la cancha no vimos. En realidad, lamentablemente, yo no estuve en el 2004 porque nos turnábamos para los viajes con Víctor Hugo, que él sí estuvo y yo me tuve que quedar haciendo desayuno. Me perdí la final más importante de la historia. Contanos. Sí, después, si quieren hacer periodismo de periodistas hay bastante de eso, porque yo, la verdad que en esa época ya estaba retirado de las coberturas cotidianas y del seguimiento año a año, torneo a torneo, pero me mandé precisamente por eso, porque se veía un panorama muy factible, ¿no? Precisamente por Coria o, si no, alguno de los otros. Y también porque el resto, como yo lo cuento en el libro, el resto de los grandes favoritos en aquel momento había que mirar a Ferrero, a Guga. Federer era todavía muy tierno, era un recién estrenado número uno, digamos, y todavía sin tanto pergamino en polvo, ¿no? Entonces los argentinos tenían una mucha chance, Coria había pegado en el pano 2003 con el contraverker, que es el holandés en semifinales. Entonces la situación para ir a Roland Garros, yo dije, bueno, trabajaba en la revista dominical de Clarín en Viva, y les dije, muchachos, me voy 15 días de vacaciones. Y además el sueño del pibe, que ustedes sabrán cuál es, es decir, no tener que cortar ningún partido, no tener que dejar de ver ningún rato de tenis, o pasear, o ir a tomar un Häagen-Dazs en una tardecita soledad por tener que ir corriendo a escribir, o hacer una conexión con Buenos Aires. Dije, bueno, me voy a dar el gusto, y salió muchísimo mejor de lo que yo esperaba, no sé. Hoy en día, cómo está el tenis y cómo están las cosas, después del huracán que vino con estos tres muchachos, no sé, a ver si alguien me ayuda, me recuerda quiénes son, Federer, Nadal, Diokovic, todo parece lejanísimo, ¿no? Aquel parece un tenis de Lego, prácticamente. Pero, bueno, en aquel momento fue una cosa increíble, que superó, creo que hasta nuestra propia capacidad de contarlo, nuestra propia capacidad de narrarlo, lo que fue pasando. Jornada tras jornada, se iban dando los bingos, digamos, era bingo, pleno, 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 y estuvimos a nada. Recuerden que si Chela le llegaba a ganar a Henman, de tener póker en semifinales, que hubiese sido una cosa, pero, delirante, absolutamente delirante. Desde ese lugar, no sé, contarlo ahora, me parece entrañable, porque yo soy un jugador aficionado de tenis, como muchos de ustedes, encantado por el tenis. El polvo de ladrillo de Roland Garros fue siempre como para un musulmán ir a la Meca, o para un judío, un cristiano ir a Tierra Santa, etc. No sé, como una catedral, un lugar casi de peregrinación, un lugar de culminación, Roland Garros. Entonces, que dos argentinos estuvieran jugando la final de Roland Garros, sinceramente, no se podía creer. Simplemente no se podía creer. Ale, así un puntito, porque tenés mucho para contar, como todos. Dani, vos estuviste también, contarnos cómo lo vivís. No, yo increíblemente tampoco. Me pasó algo parecido a Prozdo en ese momento. Decidí hacer dinero y dedicarme al golf, a hacer torneo de golf. Y tuve algunos años de paréntesis, incluyendo ese torneo. Obviamente lo seguí muy de cerca, porque trabajaba con el tenis, pero tenía otra... Es más, ese fin de semana estaba en Chile, haciendo un campeonato de golf en Chile, y viendo las semifinales y la final por televisión desde Santiago en un club de golf. No me olvido más. Pero lo loco fue... Con Prozdo nos tocó hace un par de años algunas charlas telefónicas cuando Ale estaba en el proyecto del libro, un poco siguiendo... Yo había escrito un libro sobre Gastón, sobre la vida de Gaudio, por supuesto, que obviamente tiene un capítulo muy fuerte de aquella final. Y pensaba, y siempre agarro lo mismo, ¿no? Cuando, previo al comienzo de Roland Garros, Gastón jugando en Dusseldorf, se entera con Franco el sorteo, el sorteo del cuadro de Roland Garros. Y Franco le dice... No sabía cómo decirle a Gastón que le había tocado cañas en la primera vuelta, porque si había un jugador de los 127 que no querían... Prefería jugar contra Federer, que estaba en esa época, pero no quería jugar contra cañas. Y viene Franco en Dusseldorf y le dice... Che, Gastón, arrancamos contra cañas. Y se puso a llorar, Gastón. A llorar de verdad. Porque él se sentía, no, con chances por ahí de ganar el torneo, pero sí de hacer un buen Roland Garros y le toca a Willy Cañas en esa primera ronda. Canito. Sigo con lo de él, ¿no? Con un Willy Cañas que sabía de jugar partidos de cinco sets y Gastón no había ganado nunca en partidos jugando cinco sets. ¿Sí? Recuerden que es el primer... La primera victoria de Gastón jugando un partido en cinco sets. ¿Sí? Y que ahí arranca todo el camino de él y que después tiene un cruce con Leighton Hewitt. Para mí, Gastón primero no pasaba primera ronda. Después no lo pasaba Hewitt. Y cada vez iba logrando... De hecho, yo tenía... Tengo un amigo con el que yo iba haciendo este juego. Digo, no, él me decía, sí, yo, Gastón va a ir. Hablábamos por teléfono y me decía, Gastón va a ir, Gastón va a llegar. Y yo le decía, no pasa, no pasa. Y menos cuando lo tocó con Leighton Hewitt. Pero déjame rescatar simplemente una frase para ir introduciéndonos en esa final. Antes de que jueguen el partido, Blencino creo yo que tiró la frase que marcó después lo que iba a ser la final. El que menos pánico escénico tenga va a ser el que va a levantar la copa de los mosqueteros. Creo que esa fue la frase que le da pie a todo lo que sucedió después. Canito, me parece muy bien que ya nos metamos diciendo en el partido como si lo presentáramos para verlo nuevamente. Yo tengo una teoría, no sé si la comparten. Por supuesto que un punto no puede cambiar la historia de un partido a cinco sets en una final de casi cuatro horas. Pero hubo un tanto extraordinario en el cuatro iguales del tercer set, dos sets a cero, que 40-15 sacaba Coria. Y hubo un tanto, reitero, extraordinario que termina con un toque, un contradrot de Gaudio que levanta al público, levanta los brazos y creo que ahí sentenció esa final. Podemos decir que no, pero hubo algo especial ahí, Capora. Bueno, mira, para mí el quiebre fue antes porque escuchaba lo que decía Dani con respecto al sorteo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es esa. Gaudio no sabía si podía ganar el primer partido porque le tocaba a Willy Cañas. Coria estaba convencido de lo bien que estaba jugando y se tenía mucha fe para llegar a las finales o a las instancias finales. Creo que esa es la gran diferencia que se dio en la final porque, bueno, los nervios lo traicionaron a Guillermo y yo creo que el click se produjo antes. Fue cuando empezaron los calambres y los nervios de Coria. No tengo dudas que el candidato era Guillermo Coria para ganar el partido. Y algo que quiero contar en la previa porque vos, Chiche, decías que fue muy especial para nosotros, para los argentinos y te digo que para los que estuvimos allí fue una emoción tremenda. Ya desde la noche previa, cuando fuimos a cenar, cuando vivíamos un poco el partido, cuando llegamos al estadio y cuando a mí, por lo menos, cuando salieron los jugadores a la cancha, me temblaban las piernas. Me imagino cómo estaban ellos porque era una final histórica con el himno argentino, con todo lo que vivimos. Y quiero agregar una sola cosita. Tuve la suerte de relatar el partido de los últimos dos sets por Continental. En la previa, ese día jugaban en Buenos Aires, Argentina-Paraguay, eliminatoria de fútbol. Y, bueno, había una expectativa tremenda con el partido de tenis y me acuerdo que en la previa con Alejandro Apo prácticamente punto a punto seguía el partido. Pero insisto, para mí, el partido se le escapó a Coria. Tenemos 30 minutos nada más. Vayamos al partido. Me gustaría, en este caso, que Alfredo Bernardi, también que estuvo en esa final, nos hable del partido, si pasó por lo psicológico, por lo físico, si por el tenis. ¿Por qué cambió tanto ese partido? Todos pensábamos, si fuera una película de suspenso, que ya sabíamos a la media hora quién era el criminal, el asesino. Y finalmente fue otro. En primer lugar, el recuerdo. ¡Epa! Muy lindo. Esta es la entrada. Prodo la vio cuando vio el libro, porque lo hicimos juntos. La acabo de ir a buscar. Tenía guardada. Esta era, dice... Esta es la entrada. Tiene un número 4 acá. Este número 4 es porque, como éramos argentinos, nos dieron la primera fila en la cabecera, al lado del palco. Ahí va... A todos los periodistas argentinos que estábamos ahí. Lindo aquelarre fue para entrar porque fue el desorden argentino. Había algunos que quedaban afuera, otros no. Gente que ya no está en este mundo insultando porque no les gustaba la ubicación. Digamos, fue un lindo, lindo aquelarre argentino. Roland Garros, la prensa internacional mirándonos a todos. En esta posición, que era la silla número 4, pegado al palco oficial, y es un recuerdo que tengo, como Alejandro pudo ver, tengo hasta los pasajes de aviones en el que volvió Gaudio. Cuando Cori iba ganando 6-0, 6-3, que nos mirábamos todos diciendo si iba a ser, que si estaba cerca del récord o no de Vilas y Boatfield, se produce este hecho. Y es el primer calambre de Coria. Al lado nuestro, donde estábamos los periodistas argentinos, estaba Graciela Coria, la mamá de Guille. y cuando ve que pide al médico, dice lo perdió. No me lo olvido más. El instinto de madre, ¿eh? Que no se equivocan nunca. Que no se equivocan. Por eso opino como Alfredo, el partido lo perdió ahí, Coria, cuando empezó con los calambres. No por otra cuestión. Y hay, digamos, hay mil historias. Desde lo personal, un parte de lo que decía, un tema de cómo fue diseminado, cómo fue ese Roland Garros perfecto, quería decir lo que fue lo que dijo Alejandro. Y después hay dos puntos. No nos olvidemos que Coria tuvo dos match points en el quinto set, con dos drives, que eran dos drives que Coria no erraba nunca. Nunca. Era el tiro favorito al semi a la carrera, paralelo, y se le van por dos centímetros. Fue la tormenta perfecta, el día del cisne negro, tómenlo como quieran, pero Gaudio, que, como decís vos, iba a ser la víctima, se transforma. Bueno, hasta había también una historia particular que no hay que obviarla y hay que señalarla, de lo que había sido la relación entre Franco y Coria y Franco y David en ese momento. Estaba hasta el morbo de la persona que lo entrenaba y con todo lo que había alrededor. Por otro lado, un Coria que va con 40 personas y no tenía quien hacerlas centrales, en la previa del partido, y Gaudio con dos personas que eran Davin, la Pantera Aguirres y su amigo Martín, que fue el que Davin le deja venir, le deja llegar a París un día antes, con la distancia o el motivo de que había tenido un antecedente en Barcelona que estuvo distraído porque su hermana en la final de Barcelona no llegaba y le estaba preguntando todo el día a Franco, ¿llegó Julieta? ¿llegó Julieta? ¿llegó Julieta? Entonces le dijo, bueno, de acá al final no va a venir nadie. Fueron estrategias diferentes. Creo que Coria era el momento de su vida, lo hemos hablado varias veces, ese momento de los calambres lo traicionaron, lo marcó definitivamente y Coria no fue lo que todos esperábamos que iba a ser, fue un ingenor mejor de tenis. Pero creo que la vida le cambió en ese momento, esa tarde en París. Dani, antes de ir a Alejandro nuevamente. Sí, solamente cuatro pequeños rounds acoplándome a lo que decía Alfredo. Las finales y las canchereadas en Buenos Aires también y cuando jugaron. En Hamburgo la famosa agarrada de cuello que en realidad es con el hermano de Gastón, el hermano de Gastón al mago por creer que había fingido en aquel póker que metimos en un máster en el Hamburgo con cuatro semifitas argentinos y no nos olvidemos que en la etapa Lusa-Capitán, el año anterior a eso, previo a la semifinal en Málaga, se juntan, que fue toda una historia hermosa, como pasó un capítulo entero, cómo se le escapaba a Lusa-Coria y Gaudio para no querer juntarse, para poner las cosas en claro y poder ir a Málaga o cosas que después no se fue. De hecho, se habla muy bien de esa reunión donde Gaudio lo putea de arriba a abajo a Core y Coria como un caballero se la bancó. O sea que había todo un condimento ante la final. Quiero seguir focalizado en el partido, Alejandro, me parece que en la historia del deporte argentino, llegan, como llegaron River y Boca a Madrid, con esa tensión, se vivieron cosas haciendo un paralelo, ¿no? Contanos vos cómo lo viviste. En aquel momento me parece que esto es una mirada retrospectiva, en aquel momento el clásico era Corian Albandian y lo que nosotros hablábamos era qué pasaría si estos dos pibes que vienen jugando desde los 11 años sacándose chispas, que habían jugado la final de Roland Garros Jr., etc., y que los dos pintaban en los dos Fórmula 1 que teníamos, llegaban a la final. Ese era el gran clásico en este momento. Gastón entró medio por la ventana, digamos. Yo quería agregarles un par de cosas. A mí, Gaudio me entra en la mira cuando llegado al torneo sábado anterior me encuentro con Davin, que Davin saben que es como encontrarse con Bill Gates y preguntarle si va a haber un virus que puede llegar a complicar el mundo, digamos. Vino, se me acercó y me dijo está jugando mejor que nunca. Si lo pasa Willy, llega a la final. Esta fue la palabra de Franco día cero, partidos, cero partidos jugados. Si lo pasa Willy, que es un tema argentino, un clásico, llega a la final. Así, esto me lo dijo Franco. Número dos, Coria era el campeón, está claro, si después volviendo a la final los dos primeros sets se evaporan rapidísimo porque Gastón hace saque y volea y lo apura, los tira, prácticamente los tira. Él tenía tanto miedo al papelón si lo mira en el partido que acelera y juega un partido mucho más rápido de lo conveniente y Guillermo se hace un festival. Es decir, dos sets que hubiesen sido 7-5, 6-3 o 6-4, 6-4 terminan con la nada. Entonces, es como que el mago ni siquiera necesitó entrar en calor y cuando llegó el momento de definir, ahí se le vinieron todos los fantasmas. Ya el tercer set antes del cuatro iguales es un set real entre ellos dos. Es decir, un partido que podía ganar Coria pero no con tanta ventaja, que se iba a tener que pelar el punto suspensivo. Es decir, es un partido que entran los dos a pelotear largo, la pelota pesada de Gaudio corriendo para los dos lados. Ya es un partido en serio y Coria se da cuenta, bueno, este no me lo va a regalar. Y ahí empieza lo otro. Y creo que la gran pregunta que tendríamos que hacernos y que es muy difícil contestar si los calambres fueron musculares o los calambres nacen en algún otro lugar del cuerpo, ¿no? Canico, que quiero agregar esto nada más y ya te doy. Cuando cambian dos set arriba, Coria 4-3, Coria empieza a pensar y a tener miedo de acalambrarse. Él lo cuenta después al tiempo. Espero no acalambrarme todo, espero no acalambrarme todo. Digamos, ¿funcionó mucho o le pasó una mala jugada a la cabeza? Yo creo que él estaba preparado. Es para que Freud y un psicólogo se hagan festivo. Yo creo que él estaba preparando en algún momento esa cosa del fracaso antes de la meta, ¿no? El pierno doy una, digamos, ¿no? Que lo vimos en los autos locos, qué sé yo. Es difícil decirlo ahora, por supuesto, y es muy penoso porque él tenía todo para ser un campeón y se proyectaba a ser número uno, digamos. Pero el número uno. Claro, Gastón es un enorme jugador, pero un jugador que estaba teniendo ese gran torneo mágico. En cambio, Guillermo era un habitante de esos torneos. Claro, y fíjense, fíjense un detalle importante también. Capora, permíteme. De lo que estaba hablando, Ale, y de lo que te quería también hablar antes, Chiche, es justamente algo de lo que decía Alejandro, la parte psicológica y lo que mencionabas vos. Varias veces lo hablé con Guillermo y de hecho yo le preguntaba, después de este partido y todo, si él no iba a buscar una ayuda externa a lo que era el tenis. Él nunca había ido a un psicólogo, recuerden que terminó con dos o tres, ¿sí? Guillermo, después, al final de su carrera. Él nunca había visitado un psicólogo y él era medio reticente a esa posibilidad. Existe algo que se llama somatizar, ¿sí? Y era lo que le sucedía lo que estaban mencionando ustedes, lo que pasaba en la cabeza, ¿sí? Lo que le pasaba en la cabeza eso de decir, espero no calambrarme, espero no calambrarme, es algo que le termina transmitiendo, digamos, por la somatización. Y eso es lo que, para mí, es lo que le termina ocurriendo. ¿Tiene problemas musculares? ¿Se acalambra? O definitivamente es una cuestión, lo que les decía yo, ¿no? Una cuestión de somatizar. Y la otra pregunta que les quería dejar bollando ahí es, ¿lo gana Gaudio o lo pierde Coria? Yo esto se lo pregunté a los dos, los dos me dieron, obviamente, una respuesta diferente. Para mí, para mí lo pierde Coria, para mí, como dije antes, Coria tenía todo controlado, no sé si fue tan fácil el segundo, yo lo volví a ver hace poco, el primero, sí, fue muy fácil para Guille, pero el segundo corrió, corrió porque lo he visto y fue terrible, corrió bastante y ya después cambió todo cuando se acalambraó por primera vez, pero bueno, para mí, el candidato el candidato era Coria. Les quiero mostrar la tapa de cotidiane de ese día. Ahí están, Coria y Gaudio y decía tierra de fuego. Y otro detalle que no viene al partido, pero viene un poco a la expectativa, había muchísimas entradas que se revendían, si vos ibas caminando desde el subte hasta el estadio, no sabés la cantidad de gente que te ofrecía entradas porque los europeos tenían intenciones de ver otra final y esta fue sorpresiva para muchísima gente la final de Gastón con Guillermo. Canito, ¿cuántos minutos nos quedan? Porque esto es para estar tres horas, lamentablemente el subte... Un ratito más para seguir hablando. Esta final que, como dijimos, creo que es el partido de Argentina. El partido y la final. Si me dejás hacer una pregunta se la arranco a Alfredo. Honestamente, ¿quién querían que gane la final? ¿Quién creería? Muy bien, muy buena pregunta. Los integrantes de este chat junto con otros dos más estábamos compartiendo habitaciones en el Piedra de Vacanz. La noche anterior hay fotos la noche anterior fuimos todos a comer a la vacuna. cosas simbólicas de decir tomar la bastilla en paz. Regreso, volvimos caminando de la bastilla hasta el Piedra de Vacanz que no dice Ea. Se hizo una encuesta, se hizo una encuesta, un par de urna. todos los periodistas que compartimos creo que estaba Jorjito Viale también. Bueno, y un amigo que era trabajaba en una línea aérea, ahora trabaja en otra, que había venido a ver la final. De casualidad compartió la mesa con nosotros. La encuesta éramos siete, la encuesta dio seis a uno en favor de Coria. Ah, mirá. Todos en set corridos. Te hago el cierre del programa, Chiche, con esto. El único que acertó fue mi amigo Pablo Iriart que estaba en la aerolínea que puso Gaudi en cinco sets. Está bien, si quieren la seguimos y que cada uno les digo particularmente y no es por no jugármela, yo tengo buena relación con los dos y me daba exactamente lo mismo. Júgatela, Chiche. Bueno, pero me daba lo mismo de verdad. Si vos me decís River y Boca sabés que no es lo mismo. Sí, vas a decir Boca. Vos no es River y Boca. Decís Boca. Y en este caso, a mí no, me daba exactamente igual. Lo que sí, estando en Buenos Aires, lo viví distinto a ustedes que estuvieron en el lugar. Pero a mí me desbordó el hecho que dos argentinos llegaran a la final. Fue único, Chiche. Si Vilas y Clero hubieran llegado a la final me daba lo mismo. Chiche, fue único y no habrá igual porque es diferente. No habrá igual. O puede haber otra pero igual que esta no será. Fue como el Vilas del 77 o el Diversion Open. No va a haber algo igual por cómo se dio porque vos tenías doce jugadores y encima tenemos que ser también justos. Ese día, Paola Suárez ganó el doble y ese año Paola Suárez pierde con Dementieva la semifinal del singles. Con lo cual, tuvimos cuatro semifinalistas argentinos en Roland Garros 2004. Hay que ser totalmente juntos porque digamos, el otro día repasando cosas nada que ver no encuentro y el diario de ese día la contratapa de la final era Paola Suárez ganadora del suplemento que hicimos era Paola Suárez campeona del doble con Ruano. Alejandro, ¿te daba lo mismo? Si a mí me daba lo mismo, mirá, te confieso que no porque Guillermo estaba muy arrogante yo los conocía a los dos de muy chiquitos todo, Guillermo andaba a caballo digamos, era como era el campeón era el campeón nadie creía me incluyo en su sano juicio que Gastón le pudiese ganar la final antes del partido o sea, yo me convencí en cuartos de final jugó un partido con Moyá con el primer saque y la escopeta preparada pero que fue a vender su título de Roland Garros un ex campeón de Roland Garros en la Suzanne Langlén no le sacó un set Moyá jugando 8 o 9 puntos no le sacó un set a Coria o sea, dije no le pueden ganar a este tipo o sea, y lo vi ustedes saben cómo se ve el tenis en la Suzanne Langlén que uno lo mira ahí cerca cómo corre la bola todo andaba pero volaba volaba no podía perder o sea, tenísticamente no podía perder yo con Gaudio yo en esa época jugaba con alguna raqueta que me había regalado Gaudio para que ustedes se den una idea en el Vilas y tenía una relación de esa simpatía esa cosa media loca que tiene Gastón y un poco melancólica y sentimental entonces por ahí tenía como cierta preferencia por conocerlo un poquito más y por ser muy amigo de Franco en mi caso en aquel momento pero no, vi la final con la tranquilidad de que eran dos argentinos y que ganaste y ganaste era un placer absoluto me quedan cano me quedan cano pero no, no, no pero además además era mucho más potable perdón, eh era mucho más potable y explotable un triunfo de Coria hacia el futuro en proyección un posible triunfo de Gastón hacia la historia del tenis y eso yo también lo tenía por supuesto también lo tenía en cuenta es que llegaba uno de la carrera el lunes Alfred te la hago rápida Chiche porque sé que hay pocos sé que hay pocos minutos yo tenía más afinidad con Coria sin ninguna duda de los dos creía que ganaba Coria y quería que ganara Guillermo porque tenía más no sé más afinidad con él ¿que Canito? no, yo no no voy a hablar sobre que tenía afinidad porque la verdad no no tenía afinidad con ninguno o sea con ninguno tenía una cercanía tan grande como para decir soy afín a este quiero que gane este quiero que gane el otro me parecía que por tenis iba a ganar Guillermo pero simplemente me quiero meter un poquito de historia y algo que trajo después Gastón Gaudio Gaudio recordarán tenemos tiempo ¿no? un poquito no, un poquito es muy cortito es muy cortito tengo el timer acá Gastón Gaudio recordarán venía de pasar un muy mal momento pocos meses antes también en Europa y jugando Copa Davis lo hablamos hace poquito fue en Málaga cuando volvió y voy a mostrar una foto también es un recuerdo de cuando vino a la Argentina ¿sí? después nos regaló esta foto con un trofeito algunos con el que compartimos un almuerzo en ese almuerzo levantó su Copa Gastón después de haber ganado el torneo de Roland Garros y dijo por los que me mataron en Málaga ¿sí? recordarán que él venía ya con toda una historia y que esto simplemente lo que quería agregar de este tema es que esto para él fue una revancha ¿sí? una revancha sobre muchos que se había hablado de eso ¿no? incluido Guillermo y dijo otra cosa perdón dijo otra cosa en el almuerzo dijo otra cosa muy importante en ese almuerzo Gastón nos miró a muchos o a todos y dijo no creían que ganaba ¿no? o sea la mayoría estaba con Coria ¿Dani? yo quería que gane Gastón pero por una sencilla razón porque pensaba que Coria la va a ganar 20 veces pero no miré el espejo retrovisor y no lo vi llegar a Rafa Nadal porque no jugó ese año lesionado recuerden que aparece recién en 2005 y gana el título o sea pensé que la gane Gaudio ahora total después Coria se va a cansar de ganarlo va a ganar creo 4 veces Alejandro cerralo como quieras No eso que decía Dani es muy cierto también pensamos muchos pensamos eso dijimos si gana Gastón este año no hay forma de que Guillermo no gane Roland Garros una o dos veces de acá en adelante era como la llegada del gran especialista me parece igual que para que ustedes lo recuerden la tensión entre los argentinos entre quien gana se trasladó como decía bien contaba Alfredo al palco había tensión entre los colegas había tensión las conferencias de prensa fueron antológicas da para un programa las dos conferencias y la de Guillermo Vilas antes que la de las dos finalistas fueron con todo el condimento el cambalache y el el culebrón argentino que se puedan imaginar pero ahora viendo eso hay que estar orgullosísimos de que haya podido suceder de importa cada año menos como sucedió y fue una final muy recordada por 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 el dramatismo sino por el nivel de tenis por el dramatismo quien recuerda una final de la Loranga Ross tan pareja después de aquella Alejandro nos dio mucho gusto que estés con nosotros te vamos a seguir molestando y por supuesto incorporando cuando vos puedas y quieras el gusto es mío es un placer hablar con ustedes cuando quieran muchas gracias Alfredo un abrazo un recuerdo un recuerdo imborrable para todos esa final nos reencontramos en cualquier momento gracias gracias a todos chau chau bueno gente muchísimas gracias gracias a tutti era para una hora más para dos horas hay un montón de anécdotas por supuesto se puede repetir el tema si contamos la cancha 6 del primer partido quienes miraban el partido si hoy el partido ese de Cañas que duró dos días en las hinchadas de Cañas y de Gaudio Mitre, Kirschbaum y Víctor Hugo juntos Bartolomé, Mitre, Kirschbaum y Víctor Hugo los tres sentados mirando la cancha 6 el partido que foto para hoy no lo quise contar a propósito porque se iban por eso se iban al congreso de la UAN de la World Agency Newpapers que se hacían igual cuantos los años y paraban en Rolanga Ross a verlo y se juntaban a cafetear en el barcito de la prensa de Rolanga Ross los tres hoy esa foto o ese cafecito es inimaginable todo por Bartolomé Mitre Bartolomé Mitre ya es imposible se están peleando por la herencia y bueno sería mágica pero 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 fue un Rolanga Ross único fue espectacular sí y Morito y Morito que era el otro del pie de vacances porque no lo nombramos y la habitación esa habitación era un lujo Alfredo fue espectacular sí yo tengo le mostré a Prodo yo tengo hasta la rendición de la guita que hizo Moro para que paguemos día por día bueno chicos bueno chicos gracias chau chau chicos un beso a Romina sí mando por favor gracias a todos ya nos veremos y hoy el mejor jugador de acá no sé ya pero lo dejo y corto no sé si es Prodo Simi o Capora chau 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 desaparezco como el hombre fantasma chau chau tengo el papel de Moro Moro algo como una generala con los euros de cada uno dividido por día cuánto hay que pagar chau gente chau chau